¡Hola queridos! ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos a un video más de Superfumador y Genético de Aulet! Amigos, hoy estamos con nada más y nada menos que Iván, Iván Ramírez, un perfume adicto más como ustedes, como yo, como todos ustedes que nos ven. Y el juego y la dinámica del día de hoy va a ser más que nada adivinar perfumes únicamente usando nuestra nariz. Obviamente, Iván es un perfume adicto, yo soy un perfume adicto, ustedes son un perfume adicto, pero hoy vamos a poner a prueba esta nariz prodigiada que todos tenemos. A ver si reconocemos varios de los perfumes, pero ojo, nos lo vamos a hacer con la nariz, con los ojos tapados, nos van a pasar el papelito, lo van a escribir y vamos a tratar de adivinar qué perfume es. Así que sin nada más y nada menos, muchachos, espero que les guste esta nueva dinámica en el canal, este nuevo contenido. Vamos a ver si latinamos el perfume y vamos a ver quién gana, quién pierde y si en realidad nos conocemos o conocemos los olores de muchos perfumes. Así que no se diga más, vamos a comenzar con el juego, muchachones. O sea, no lo vamos a oler hasta que ya nos diga. Sí, 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 ya. Ok. O sea, no lo estás oliendo, ¿verdad? No, ok. Este es un perfume. ¿Qué, ya lo estás oliendo? No. Ok. De la fragancia olfativa aromática acuática para hombres. Ajá. Ok. Les voy a dar una pista. Ah, carajo, este sí está difícil, güey. En mil novecientos, noventa y seis. Noventa y seis. Se me hace entre el Perry Ellis Red. El Perry Ellis Red. Sí. Sí, entre el Jusmic de Paris Hilton y déjame ver. No, ¿sabes qué? Este perfume es, nada más que no me acuerdo el año en que fue lanzado el Acua de Io tradicional. A ver. Les voy a dar una pista. A ver. A ver. Lo lanzó Alberto Morilla. Morilla. Morilla, sí. Sí, este es. Ah, pues fácil, güey. A ver, ¿cuál es? Sí, el Acua de Io. Es, pues, ese es el Acua de Io, güey. Sí, este es el Acua de Io. Sí, por Alberto Morilla. Ah, sí, sí. Pero ¿qué no es el primero, güey? Así que vamos a empezar con el otro muchacho. Es el Acua de Io, lanzado por Alberto Morillas en el año mil novecientos noventa y seis. Dudé un poco porque el año no lo tenía bien en mente, creí que era en el noventa y cuatro. Pero eso me puso a dudar un poquito, pero fue lanzado en el año noventa y seis por Alberto Morillas, un super perfumista. De origen español, me parece, que lanzó el Acua de Io. Ay, no sé, en el mercado, una chulada Acua de Io, muy buen perfume. ¿Qué piensas del Acua de Io? Es un perfume muy fresco y muy concentrado. Tiene muy buena aplicación y aparte, pues, es muy halagado. Fíjate que a mí en mi pH en particular no me dura mucho, pero obviamente es por tipo de pH. Pero sí es súper fresco y los halagos caen de todas partes. Un poquito café para sacarnos, pues, cualquier duda o cualquier nota que se nos haya quedado impregnada. Y bueno, para los que no saben, muchachos, oler café neutraliza todos los aromas que hayamos pedido o recibido en el olfato. Una fragancia de la familia olfotiva, aromática verde, para hombres. Ah, está bien fácil esta, de volada. Ah, súper roma, muy fresco. O sea, sí huele verdoso, pero también huele fresco. Fue lanzada en 1995. Ay, yo ya sé cuál es este... Es sin confundir este aroma, es este... Huele muy bonito. ¿Empieza con H? No, pues yo me voy porque es Hugo Boss Mel. Hugo Boss Cani Flora Mel. El clásico. Sí, claro. No estás de volada. Sí, este es el Hugo Boss clásico. El Hugo Boss, el que parece Cani Flora. No el Boss Boss. El clásico de Cani Flora. El clásico de Cani Flora, que es como su rico. Hugo Boss Mel es un aroma súper clásico de la marca Hugo Boss. Yo creo que es el más vendible, aparte de que existen varios tipos de Cani Flora, como la negra, la roja. Me parece que también hay una plateada. Y pues este es el más vendido, el más clásico. Un aroma sumamente acorde a la temporada de primavera. Dejadme, como las dos nos dicen, es un aroma verdoso. Es un aroma inconfundible, mejor dicho. Si lo adivinas, dilo. Perro. 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 Es una fragancia de la familia olfativa oriental. Amaderado para hombres. Fue lanzado en el 2019. 2016, perdón. ¿2019? ¿2019? ¿Es amaderado? 2016. Ah, ok. Se me viene a la mente. A ver, lugar. Entre la marca de Paco Rabanne. Sí, esas notas se me hacen muy reconocidas. Sí, esas notas son de Paco Rabanne. Claro, ya sé cuál es. Pero es en el 2019. 2016. 2016. Ah, sí, ese perfume. Es el One Million Privé. ¿Cuál es la cosa? ¿Amaderadas? Claro, es así. Sí, claro. Bueno, eso no hace mucho y pues, sus notas son muy reconocidas. Más que nada por las notas amaderadas. Más que nada porque tienes notas... Aclaro, ¿cómo no ha de reconocerlo si yo luce a genial juventud? Sí, cálmate, señor. Yo le hablé un poco, eh. Si es lo que yo le hablé un poco porque leí como... Notas como al XS Pure de Paco Rabanne. Me estaba confundiendo un poco, pero definitivamente yo creo que la nota canelada ya cerrando el aroma. Sí, sí, más que nada es de Paco Rabanne de Privé. Esa nota canelada característica. Un punto para mí. Este sí está difícil. Esta es una fragancia de la familia olfativa cítrica, aromática, para los hombres. Fue lanzado en 1996. El diseñador fue Gera Auri. Y es para esto también. Es para comer a verano. Huele como a cilantro, güey. Yo tengo dos en mente. No estoy seguro porque la nota está bien difícil. Pero cuando lo huelo, ese típico aroma verdoso, se me viene a la mente Isi Miyagi Purpom. Bueno, pues, se me semeja... Bueno, quiero saber que fuera que sea, porque estoy confundido. Yo estoy confundido entre el Isi Miyagi Purpom. O también huele bastante a los dos en nuevo, el este, al ferro. Pero no puede ser porque el año no fue lanzado. No coincide. Este puede ser como el Swiss Army. ¿Swiss Army? ¿Neta? Sí, ya sé cuál es. Este perfume es el... Azaro. Azarco. ¡Ay, no manches! ¿Es cierto, güey? ¿Por qué no dije Azaro, güey? No, no se me vino a la mente, güey. No se me vino a la mente para nada, güey. Me acordé porque este perfume casi fue uno de los primeros perfumes que yo usé. Y se me vino a la mente porque me hizo recorrer a muchas cosas. Por eso. Azaro. ¡Punto para mí! ¡Maldito Azaro! Pasamos al siguiente. Esta es una fragancia de la familia alfativa amaderada especializada para hombres. El diseñador fue Caroline Dumour. Las notas de salida son jengibre, domilio, vergotota y toronja. Las notas de corazón son vainilla, canela, cuero, licor y manzana. Y por último, las notas de salida son azúcar, pachuli y notas amaderadas. ¿Ya lo podemos oler? ¡Ay, güey! A ver, a ver. ¡Ay, güey! Es un perfume dulce. Huele bien rico, güey. Alagador, por cierto. Tiene que ser nuevo. En el 2007. Bueno, no, el día 29. 2007. Tanto no tengo idea, güey. Es un perfume. Es dulce. Se me aparenta un poquito. Bueno, a lo mejor y lo atino, ¿no? Claro. Puede que sea. No, yo estoy rico atrapiado, la verdad. Huele muy rico el perfume, pero no tengo la mínima idea de qué perfume sea. Se me hace mejor. Puede que sea el azaro. Bueno, no, el azaro wanted fue lanzado en el 2016. Sí, creo, 17. Es que lo que pasa es que este perfume ya lo había olido. Ya lo había sentido en alguna parte. Estoy confundido entre otros. Yo me rindo, la verdad. No sé qué perfume sea. Sí, yo también. La verdad, sí me contrapié por el... Porque es dulce y se me asemeja un poquito, pues, al azar wanted, pero definitivamente fallé. No, ¿a poco Pure Excess, güey, lanzado en el 2007? 2017. ¡17! Yo escuché 7. Yo sabía que era Pure Excess, güey. Pero sí. Dijiste 2007 en el año. Dijiste 2007. Sí, claro. Sí, Pure Excess, defendidamente Pure Excess. Ok, esta es una fragancia de la familia Fatiba. Cuero para hombres. Fue lanzado en el 2014. Las notas de salida son bergamota. Las notas de corazón son granos de café, tostado, chocolate. Dime las notas. Y avellana. Ay, güey, huele muy rico, güey. Huele elegante, claro. No, sí, huele como un fresario, huele bien rico. Y se siente demasiado el aroma de la piel, de la cuero, con el carro nuevo. A distingirse, se siente de volar el aroma elegante. Muy, muy formático. Ok, dime las notas de entrada. Güey, huele bien rico. O sea, yo pensé que saldría de fragancias, pero cuando tienes los ojos cerrados, es totalmente diferente. O sea, uno piensa que se va a concentrar bastante el olfato, pero como que te desorientas un poco. Bueno, lo más importante también deben de tomar en cuenta que un perfume siempre a ciertos segundos o minutos cambia la concentración. Obvio, a veces cuando la primera entrada te da una nota, después de un cierto tiempo te da otra fijación. Entonces ya ahí escondes tú, realmente, pues, más que nada alcanzas a percibir y a saber cuál es el perfume. 2014. Ay, huele bien rico. A ver, préstame la botella, la voy a tentar. Ah, vale. Podría ser una... ¿Ya dijiste todas las notas? Las voy a leer de nuevo. A ver. Es una fragancia de la familia olfativa. Cuero, para hombres. ¿Prada? No. Iván. A ver, déjame. Fue lanzada en el 2014. 2014. El aroma se me hace reconocido. Las notas de salida son bergamota y milto. Las notas de corazón son granos de café tostado, chocolate y avellano. Es dulce. Las notas de fondo son cuero y cedro. Por las notas tan elegantes que el maldito tiene. Es... Es y casi estoy seguro porque no había olido un aroma igual, no había olido un aroma que se le parezca. Sí, fue muy elegante. No, es elegantísimo. Es elegantísimo. Y el único que tiene ese grado de elegancia combinado con el cuero tan sutil pero tan delicioso es el Valentino Uomo. Es el Valentino Uomo, muchachos. Este fue el último perfume de este video. Si les gustó este video, déjenlo saber para seguir haciendo contenido igual a este. Si les gustó el video, muchachos, denle like. Con eso nos apoya bastante seguir subiendo contenido igual. Y si miran a este, recuerden seguirnos en Instagram, donde ya estamos alcanzando a los mil seguidores. Por ahí más o menos vamos. Es perfumería y un bajo TJ. Y el Facebook del señorón, aquí por si gustan agregarlo, es Iván Ramírez. Así lo encuentran en Facebook. Donde pueden platicar también hay algunos datos acerca de las fragancias y de los perfumes. Lo admito, fue algo difícil, pero no fue algo imposible. Atinamos 4 de 5 y pienso que es un muy buen récord. Fragancias como esta y pocas, por eso es que se nos hizo un poquito más difícil atinarles a esta. Pero recuerden que de la distancia es el amor, denle olfato a la pasión. Yo soy Roseto Duarte y que tengan un excelente día. Bye.